CUANDO LOS ANIMALES ATACAN A lo largo de la historia el ser humano ha fantaseado con ser morfado por algún bicho, por algún gorila, por alguna hormiga gigante, por algún cocodrilo, por algún oso Y ese miedo fue plasmado en infinidad de películas A lo largo de este video vamos a ver cómo evolucionaron estas películas y cómo pasamos de esto a esto Por eso hoy, en de los resumos y nomás La evolución del subgénero cuando los animales atacan La primera película de animales que atacan podría ser King Kong de 1933 Pero en realidad, mucho tiempo antes, en 1925, se estrenó The Lost World Basada en una novela de Artun Conandoi Que trata de unos exploradores que van a una isla donde hay dinosaurios vivos ¿Vivos? Sí, vivos Esta película plantea los dos ejes en los que se van a basar todas las películas de animales que atacan Humanos en el hábitat del animal Y el animal en la ciudad Pero no voy a contar The Lost World Primero porque habla un debate que han emistado grupos de amigos cuando en el Tutti Frutti hay que poner animales con la letra D Y segundo porque el subgénero Dinosaurios corre por otra línea temporal que llega a su clímax en 1993 con Jurassic Park Y todo eso da para otro video específico Así que volvemos a King Kong En realidad, antes de King Kong se estrena Engagi de 1930 Un falso documental sobre una tribu que entrega mujeres a gorilas como esclavas sexuales Pero antes de esa se estrena Tarzan of the Apes, la primera adaptación cinematográfica de Tarzan Todo esto hizo que el concepto selva y que el concepto mono se volvieran populares en el cine Y en este contexto aparece King Kong La primera película sobre animales que atacan King Kong trata más o menos de lo mismo que The Lost World Un grupo de exploradores viaja a una isla donde hay dinosaurios vivos Pero además está King Kong, nuestro protagonista Un mono gigante Pero también trata un poco de lo mismo que Ignani Porque a King Kong le ofrecen mujeres en sacrificio Cuestión que el amigo Kong se enamora de una de esas mujeres Una rubia, nuestra coprotagonista Ya hablé mucho montón de King Kong y su historia del cine en un video que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba Acá solo voy a decir que maneja la misma estructura que The Lost World Un rato el bicho en su hábitat natural Y otro rato el bicho en la ciudad King Kong no solo fue un éxito de taquilla y en crítica Sino que abrió la puerta para la Monkey Explotation Porque no solo dio pie a un asado compuesta por secuelas y reboots Sino que también una larga pero larguísima lista de películas con monos protagonistas Porque si hay algo que pasa tanto en los tiempos que corren como en toda la historia del cine Es que si una cosa funciona hay que explotarlo hasta que no dé para más Y así aparecieron películas como The Ape de 1940 The Monster and the Girl de 1941 White Pongo de 1945 The White Gorilla también del 45 Mixed y Joon de 1945 Ape del 76 Queen Kong del 76 también King Kong Live del 86 Link del 86 In the Shadow of the Kilimanjaro del 86 también Keanu del 86 Che ahí también no sé yo Sharma del 90 King of the Lost World Un montón, un montón de películas Pero volviendo a King Kong del 33 King Kong fue un éxito Y las ganas de seguir haciendo este tipo de películas no faltaban Pero había un problema La gran depresión de Estados Unidos de 1929 Que afectó a todas las áreas incluidas al cine Entonces para atravesar este problema Los estudios empezaron a ser películas mucho más baratas Y que se filmaran rápido para proyectarlas en una doble función Con una película de clase A Así la gente te veía dos películas al precio de una Así nace el cine clase B Y con él explotó el género Cuando los animales atacan Y se pudieron ver maravillas Tales como The Devil Bat Donde Bella Rossi Modifica genéticamente un murciélago Para que mate gente The Daily Beast Donde unas abejas también modificadas genéticamente Matan gente The Monster Dan Challenge The World Donde un molusco prehistórico mata gente Y The Daily Mantis Donde unas mantis prehistóricas matan gente Los personajes casi siempre eran exploradores aventureros Bien machotes Alguna que otra chica en peligro Que generalmente resultaba ser el punto de interés del bicho Mucho grito exagerado Mucho efecto práctico Mucha marioneta Mucho títeres Y la excusa para que los animales atraquen Eran que eran prehistóricos O modificados genéticamente Y las películas siempre tenían Una bajada de línea de No jodan a los animales Pero, pero, pero A partir de la década del 40 Los yankees tuvieron un miedo mucho más importante El miedo a lo atómico Atómico Que dice atómico Y así empieza la segunda etapa Después de la segunda guerra mundial Arrancó la guerra fría Y los yankees empezaron con el miedo De que les tiren bombas nucleares Ah, como bien hicieron ellos en Japón Muchos creen que es algo de ahora Pero el cine siempre fue usado Como herramienta de propaganda política Y en las películas yankees Siempre, pero siempre Se puso al país enemigo de turno Como el villano principal Para estigmatizarlo por completo En la guerra fría El enemigo principal Era la unión soviética Y su armamento nuclear Y por eso Lo mejor que podía hacer el cine Era hacerte tener miedo a lo nuclear Además, como ya dije antes En el video de la evolución Del cine de zombies Que si no lo vieron Se lo dejo ahí arriba El terror empezaba a decaer Y la ciencia ficción Tomaba más fuerzas La existencia de lo nuclear Se vivió de excusa Para agarrar un animal Y hacerlo gigante Y acá aparece Otro de los grandes pilares Del subgénero Cuando los animales atacan Dem Hormigas asesinas La película arranca Con unos policías Encontrándose Una nena traumada ¿Qué digo traumada? Traumadísima Traumadísima por algo Que sea algo Hormigas gigantesas Ya para esta etapa Los protagonistas de la película No eran exploradores Sino científicos Y militares Que tenían que acabar Con la amenaza El personaje femenino Ya no era el interés romántico Del bicho Porque en esta etapa El bicho No tiene tanta conciencia Como en la etapa anterior Quiere matar Y punto Quizás un poco por venganza Otro poco por odio A la raza humana Pero no más que eso Y además Mucha gente corriendo Mucha maqueta Muchos prototipos De pantalla verde Mucha marioneta Y mucho grito exagerado Y lo más probable Es que haya habido Mucho maltrato animal Entonces los productores De la época decían ¿Qué es este bicho? ¿Lo puedo hacer gigante? Y aparecieron Peliculones como Tarántula Con una tarántula gigante I came from Bennett to the sea Con un pulpo gigante Monsters from Green Hill Con unos escarabajos O moscas gigantes No sé Beginning to the end Con langostas gigantes Y posiblemente La más importante De esta etapa Sea La bestia De los 20.000 pies Porque esta película Fue la fuente de inspiración Para que los japoneses Hagan Godzilla O que dijeron Estos yanquis Caladura Le tienen miedo A la bomba nuclear Imaginate nosotros Que no tiraron dos Y así nació El sub-subgénero Kaiju Que no entra en este video Pero yo le dediqué Todo otro video Que si no lo vieron Se los dejo ahí arriba Así que Prosigo A partir de acá Podemos empezar A decirle a este subgénero Por su nombre Ecoterror Que consiste básicamente Cuando la naturaleza Ataca Y este subgénero Se divide así Cuando las catástrofes Atacan Siendo una de las primeras De este sub-subgénero Deluge Que implica varios Desastres naturales Pero también hay Volcanes Incendios Avalanchas Tornados Virus Y acá también Entra un sub-subgénero Cuando la tecnología Falla Con barcos Que se hunden Submarinos Que se hunden Y mis favoritos Aviones Que se caen Otra división Del ecoterror Es cuando las plantas Atacan No tan popular Como el anterior Pero tiene sus lindas pelis Como From Hell It Came De 1957 O The Date of the Trifis De 1962 Evidentemente la tercera división Cuando los animales atacan Que es de lo que estamos hablando Hace 6 horas Así que sigo Hasta ahora En casi todas las películas Los bichos eran O prehistóricos O nucleares Y casi todas las películas Clase B De muy bajo presupuesto Hasta que aparecieron Dos directores Que cambiaron el curso Tanto de este sub-género Como del cine en general Durante los 30 Los 40 Y los 50 El terror Se manifestaba En monstruos O en extraterrestres O en algo muy lejano Algo que no existía Daba miedo Si Pero nunca Nos íbamos a topar Con algo así Hasta que en 1960 Alfred Hitchcock Estrenó Psicosis Y nos demostró Que el terror Podría estar ahí Al lado tuyo En el tipo Que te alquila Una piecita En un hotel Los asesinos Ya no eran sobrenaturales Eran personas comunes Con los animales Pasaba lo mismo Eran monstruos Bichos gigantes Que no existían No eran un peligro real Pero una vez más Alfred Hitchcock No cagó la cabeza Y nos demostró Que el terror animal Podría estar ahí Atrás tuyo Arriba tuyo Al lado nomás Con los pájaros Casi todas las películas Mencionadas anteriormente Tenían que jugar Con lo que no se ve Porque eran de muy bajo presupuesto Y el bicho No podía parecer mucho Pero para Hitchcock Lo que no se ve No es una cuestión económica Sino que es un recurso Para generar suspenso Durante la primera Hora de los pájaros Los pájaros Casi no atacan Pero siempre están presentes Con esta nueva premisa De animales comunes Que atacan Aparecieron películas Como The Night of the Glissy Con un oso Frogs con ranas Ven con ratas Y, 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 y cuál falta eh ¿Cuál falta? Chable de pájaro Cucaracha Monos Ratas Hormigas Arañas Pulpos ¿Qué falta? A ver qué falta Falta el mejor animal De la historia del cine Y nos ponemos de pie Para recibirlo a él A el tiburón El rey del mar El rey del mar El tiburón Peligroso y letal Tan temible y genial Bestia mortal Bestia mortal El tiburón Imparable y voraz Un monstruoso animal El tiburón A mediados de los 70 Universal quiso hacer Una película basada En el libro tiburón Y que básicamente Fuera una película De animales que atacan Como tantas otras Y lo podría haber sigido Si no fuera Porque contrataron A uno de los mejores Directores de la historia A uno que ya había hecho Esa película Pero con un camión Al mismísimo Spielberg Que con 26 años Sí, con 26 años Y solamente dos películas En su filmografía Hizo esta obra Maravillosa Que va más allá De un tiburón Que se morfa gente Y que encima Con un presupuesto De 9 millones de dólares Recaudó Jucha Recaudó 400 millones de dólares A la mierda Spielberg Así Las productoras Se dieron cuenta Que podían hacer plata Con las películas De tiburones Entonces Nace el sub Subgénero más increíble De la historia del cine La Shardsplotation La Shardsplotation Yo con la Shardsplotation Me hice la casa Viejo Porque desde 1975 Hasta la fecha Salieron infinidad De películas de tiburones Y con tiburones De todo tipo A saber Shark Kill Tintorera Killer Shark Shows 3D Sharktopus Dino Shark Snow Shark Super Shark Sun Shark Sharkzilla Ghost Shark Zombie Shark Nasty Shark Nasty Shark 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 Exorcist El tiburón de 3 4 5 6 Cabeza Shark Stain Santa Shows Whisk Shark El tiburón El puto amo Del cine Todo lo que tengo para decir De Spielberg y de tiburón Y de cómo cambiaron la historia del cine Ya lo dije en otro video Que si no los vieron Se los dejo ahí arriba Así que retomo con los animales Obviamente Tiburón de Spielberg No fue la primera película En poner tiburones Que atacan Antes de eso Estuvo Shark De 1969 Con Bull Reynolds Y antes de Shark Fighter De 1956 Son unos tipos Que quieren fabricar Un repelente Para tiburones Quizás el mismo Que usa Batman Robin Robin Tráeme el repelente De tiburones En respuesta A Tiburón de Spielberg Saliaron muchas películas Pero yo voy a destacar Dos La primera Mako De Shelf of Death Donde un tipo descubre Que tiene una conexión telepática Con los tiburones Y los usa para atacar A los cazadores de tiburones Película hecha Para limpiarle un poco La imagen a los bichos Que tanto había ensuciado Spielberg Spoiler No funcionó Los tiburones quedaron Estigmatizados de por vida La gente Le tiene más miedo A los tiburones Que más o menos Tienen un conteo De 5 muertes por año Que a los perros Que tienen un conteo De más o menos 30.000 muertes por año La hipocresía Y la otra película En respuesta a tiburones Orca De 1977 Que arranca Con un tiburón Que está por atacar A unos pescadores Cuando de repente Sí, el villano principal De la película de Spielberg Es asesinado Por el villano principal De esta película Es como si viernes 13 Empezara con Jason Matando a Michael Myers De todas formas Los motivos Para matar A esta orca Son mucho más nobles Que los motivos Del tiburón Porque la orca Mata por venganza Los pescadores Le matan a la germo A la orca Que encima Estaba esperando Un pibe El drama De esta película Por favor Y con esta mirada De Te voy a hacer Cagar Asesino De mierda Empieza Su venganza Una gran película Orca Aunque medio Parecida a tiburones Esta película No tuvo el impacto De tiburón Porque no logró Que le tengamos miedo A las orcas Y encima Todo esto En el 93 Salió Liberen a Willy Que la dejó Como una reina Pero las orcas Son más asesinas Que los tiburones Ojo ahí El éxito de tiburón Más la aparición Del VHS Hizo que empezaron A salir películas De animales asesinos A cagar Y a mediados De los 70 Y los 80 Se convirtieron En la época Donde todo Te puede matar Todo Las hormigas Las arañas Un pulpo Tus propios gatos La piraña Las abejas Las abejas Los osos Y una de mis favoritas Aligator De 1980 Un cocodrilo Crece en las alcantarillas Gracias a unas hormonas De crecimiento De una empresa química Hay una cena espectacular Muy buena De un cocodrilo Llegando a un casorio Y rompiendo Todo como un desquiciado Y si Estos simples Salí malitos No te daban miedo Imagínate Una gallina gigante O darrapatas gigantes Que crecen Adentro del cuerpo O cucarachas Que tiran fuego Y a este que sumar Clouds del 77 Crocodile del 79 Spams del 83 Rat Night of Terror Del 84 Razorback También del 84 Kill and Bear Del 88 Monkey Shine También del 88 The Cloud Del 91 Mosquito Del 94 La conda Del 93 La lista De esta etapa Es larguísima Ustedes No se dan Una idea De la cantidad De películas Con perros Asesinos Que hay Da para un video Específico De la Perro Explotation Si Los 70 Y los 80 Fueron un quilombo Con los animales Las plantas Hasta los tomates Te podían matar Y ni siquiera Te podías acostar Tranquilo Y descansar Porque hasta La cama Te morfaba Igual esto es parte De otro género Del género Cuando los objetos Atacan Que no se bien Donde entra Acá En los 90 La cosa Empezaba a calmarse Un poco Pero Pero Atención Que llegó La era digital Y ahí Agarrate De tu cuñada Porque acá Cualquiera Que tuviese Una cámara Podría hacer Una película Y cuando digo Cualquiera Digo cualquiera Como un tal James Nugent Que escribió Dirigió Y produjo Un clásico Del cine Clase B Moderno Birdemic Shock and Terror Una película Súper independiente Y súper barata Que trata De un grupo De amigos Que tiene que Sobrevivir A un ataque De aves Y podrán decir Lo que quieran De esta película Pero todo Fanático De la serie B La conoce Y así Como la ven Tuvo una secuela Big Dynamic 2 The Resurrection Pero la era digital No solo modificó La producción de películas Sino también La distribución Y acá Tenemos que hablar De Asylum Asylum Es una productora Fundada en 1997 Que se dedica No solo a películas De bajo presupuesto Sino a copiarse De otras películas Pero no De cualquier película No Sino de películas A punto de estrenarse Podríamos decir Que es una productora Parásito Que espera Que se anuncie Un taquillazo Para Socrates Aferrarse a su éxito Una de sus primeras Producciones Fue H.G. Wells Wars of the War Que salió El mismo año Que H.G. Wells Wars of the War De Spielberg Después sacaron King of the Lord War Que salió El mismo año Que King Kong De Peter Jackson Y después Tramorfer Que salió El mismo año Que Transformers De Michael Bay Y así Toda una vida Siempre se manejan Dentro de los límites Legales Y jamás Repito Jamás Perdieron plata Con alguna De sus producciones Se podría hacer Todo un video Sobre Asylum Pero este es un video Sobre los animales Atacando Parecía que estaba Todo hecho En el subgenro Cuando los animales Atacan Pero Asylum Le dio una vuelta De Tuerca Poniendo No a un animal Atacando Sino a dos De diferentes especies Que además Se enfrentan entre sí Así empezaron Esta saga Con Megashark Versus Y el éxito De esta Le siguieron Megashark Versus Crocosaurus Megashark Versus Mechashark Y Megapitón Versus Gatroy Y acá No hay ni Ni marioneta Ni tipo disfrazado Ni animatrónico Ni una mierda Acá juega Bien duro El CGI Pero el CGI Barato Es bien barato Casi como si Bajaran un green screen De YouTube Y lo metieran En la película Y eso No es lo único No, no es lo único Porque también Asylum Nos dio Uno de los clásicos Más clásicos De la Shark Flotation Como es El ataque de Tiburón de tres cabezas Con el mismísimo Dari Trejo Pero, pero, pero Basilium También es responsable De otra de las piedras Angulares De este subgénero Porque cuando creíamos Que ya estaba todo hecho Ellos sacan Y nos ponemos de pie Yarnado 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 nos narra La historia del héroe de acción Más inesperado Flint Shepard Que a lo largo de seis películas Deberá defender a su familia Y el mundo de tornados gigantes Que tiran tiburones Toda la saga Ya fue resumida En este canal Así que no nos playo más Solo agrego Que escaló tanto Tanto La bizarriada de yarnado Que hasta viajan en el tiempo El éxito De todas las películas De Asylum Se debe a la existencia De la maravillosa internet Porque estas producciones Dependen de la viralización Esta nueva clase B Ya no busca Solo hacer películas baratas Sino películas Lo suficientemente Ridículas Y mal hechas Como para atraer A la gente Gracias a algún Que otro clip Cortado en Twitter O algún video en YouTube Si la película Genera un interés suficiente Alguna distribudora Encarra algunas copias En Blu-ray O alguna plataforma De streaming De la compra Pero lo cierto Es que ya para esta altura Un animal común y corriente No agarpa tanto Como antes Entonces las películas Tienen que tener Una vuelta de tuerca Como por ejemplo Cangrejos gigantes Hormigas que se organizan Para crear una masa Con super fuerza Tarántulas de lava Castores zombies Y también ovejas zombies Cualquier forma Para visualizar tu película Es válida Como bien hicieron Por ejemplo Grizzly 2 La venganza La secuencial de Grizzly 1 Que fue filmada En el 76 Pero como la productora Se quedó sin guita No la pudieron distribuir Y jamás se estrenó Y la película quedó encajonada En el 2019 Alguien la encontró La vio Y se dio cuenta Que en una escena Participan un jovencísimo Y desconocidísimo Charlie Sheen Un jovencísimo Y desconocidísimo George Clooney Y una jovencísima Y desconocidísima Laura Stern Entonces para aprovecharse De la fama actual De estos tres La reeditaron Filmaron Algunos pedazos Que faltaban Pusieron a estos tres En los créditos iniciales Los pusieron en el póster Y pim pam pum La película se estrenó La cagada Es que Bueno Los tres mueren A los cinco minutos De la película Es una estafa Pero como dije Cualquier excusa Es válida Para que la gente Conozca tu película Independiente ¿O no Natalia? ¿Eh? Y cuando me refiero A la actualidad Me refiero al año 2022 Que es este año Que estamos cursando En este precisísimo momento Donde el subgénero Está medio tranca Sin novedades El único animal Que sigue siendo popular Y exitoso Es el número uno El tiburón Solo este año Salieron 10 películas De tiburones 10 O sea Más películas de tiburones Que de Marvel Ah No me pregunto ¿Qué carajo opinaría Steven Spielberg De todo esto? En fin Aunque ya No salgan tantas películas Como antes No hay que bajar La guardia Hay que seguir Teniendo mucho cuidado Porque los animales Siguen ahí Esperándose un momento Para volver a dominar La tierra Y no podemos confiar Ni siquiera En nuestras propias mascotas Regale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches